Miami Break News es presentado por Lean Business Transfers De seguro hablamos Oye Adrián, prometa Recoge el dominón que nos vamos ¿Qué tal damas y caballeros? Somos la Viño Caramba Queremos enviarle un mensaje bien especial A Miami Break News por la oportunidad Que nos están brindando, maestro Señores, estamos felices Realmente encantados de poder Tenerlos a ustedes en nuestras pantallas Porque estamos hablando de una institución musical En Venezuela y a nivel internacional Son más de 80 años De trayectorias y esto se dice fácil Pero cuantas canciones Cuantos bailes a nivel internacional Por supuesto, y esto representa para nosotros Un orgullo, hoy le tocó a la ciudad de Miami En plena calle 8 Colmada, por supuesto, de comunidad cubana De comunidad venezolana Y de comunidad internacional en general ¿Cómo se han sentido? Bueno, nos sentimos muy contentos de estar acá Y por supuesto, de tener la oportunidad Porque es la primera vez que trabajamos para la ciudad Con mis hermanos también Pues que han compartido con nosotros muchísimas cosas Estamos muy felices de la oportunidad Y sobre todo, de que Miami Break News Nos da la oportunidad también De hacernos llegar a ustedes Ha sido, como digo, un verdadero placer Y es inevitable No bailar con la gran orquesta La Villos Caracas Boy Señores, ¿cómo se sienten ustedes? Porque canción que suena Canción que todo el mundo baila Claro, imagínate Es una alegría muy grande Saber que aquí, tan lejos de nuestra patria Pues también hacemos sentir a la gente Como en casa Eso nos llena de alegría Y bueno, lo hacemos con mucho gusto Así es, hizo mención a que lejos de casa, ¿no? Pero probablemente no se siente así Porque siempre en Venezuela Y a nivel internacional Se escucha a la Villos Caracas Boy Y esto nos lo puede comentar seguramente El director de la orquesta Bueno, decir Villos Caracas Boy Es decir, la historia musical de un país completo Y no solamente de Venezuela También Colombia y otros países Y para mí, de verdad que es un inmenso placer Estar dirigiendo esta orquesta Porque tengo una historia musical Siempre amarrada ahí a la Villos Mi papá fue integrante de la Villos Cuando yo era un niño Y ahora me toca a mí estar aquí en la Villos Conocí al maestro Villos Bueno, me gusta su música Y ahora tener el privilegio de arreglar O hacer versiones de lo que él hizo Para grabarlas Como el disco Legendario, por ejemplo Que hicimos hace poco Que fue nominado al Grammy Ya estamos haciendo Legendario 2 también Con muchos invitados especiales Tributo al maestro Villos Esa trayectoria pero tan grande del maestro Y de verdad que nosotros Nos ha tocado representar ese legado Que él ha dejado De verdad que lo hacemos con el mayor gusto Y el mayor orgullo Como no hay nada que hacer Vamos a casa de Fernando Allí podremos mirar la ciudad anocheciendo Y podemos contemplar cuando la tarde va muriendo Llegamos ya y de una vez vamos tomando No tiene nada de raro Si es la casa de... La Villos Caracas Boy hizo mención Por supuesto no solo a Venezuela A nivel internacional es bien conocido A ver, muchos países seguramente Quieren saber y conocer las próximas presentaciones ¿Hacia dónde va la Villos Caracas Boy ahora mismo? Bueno, en este momento vamos a estar En la preparación de Legendarios 2 Que están con ellos realizándolo Con el maestro Mauricio Silva Y les comentamos que tenemos Un Legendario 3 Que también va a estar producido Por el maestro Mauricio Silva Con grandes artistas La música de Villos da para ser 10 legendarios O hasta 100 legendarios O sea, 100 discos En Cádico estamos grabando 12 canciones de homenaje al maestro Pero la orqueta se está moviendo aquí En Estados Unidos Por todas las ciudades de la Unión Americana Hemos ido a... Bueno, hemos ido a qué sitio no hemos ido Mejor dicho Hemos estado en... Vamos a Nueva York Ya volvemos a... Vamos a ir a la ciudad de Washington Que tenemos pendiente por ahí Desde hace rato Por lo de la pandemia y eso Y creo que vamos otra vez a Atlanta Este, en el mes próximo Ahí estaremos Y esperando que de nuevo Seamos nominados para los premios Grammy Donde estuvimos el año pasado Este... Bueno, y esta vez Espero que sí lo ganemos Seguramente va a ser así Seguramente También que estamos preparando Un evento grande Sorpresa Que muy pronto lo van a saber A través de Miami Break News Porque nosotros se lo vamos a hacer llegar Estamos bien Muchísimas gracias De verdad Apenas nos bajamos Nos dijeron Mira, estamos interesados En que ustedes hagan el 31 de diciembre Para cerrar el año Con la orquesta Entonces... Así que por ahí Por ahí viene algo bien Bien sabrosito Bien bueno Y esperamos nosotros Poder estar en ese cierre 31 de diciembre Esperamos estar por último Señores No podemos despedir Sin un tema musical De la Villa Caracas Boy Para toda la audiencia De Miami Break News El que ustedes liga Yo le doy el micrófono Y ustedes son los encargados De cerrar esta entrevista ¿Les parece? Bailar solo se necesita El repicar De un par de maraquitas Un buen cantor Un huir Una muchacha Y una buena musiquita Que sea sabrosa Una buena musiquita Oye la carandosa Una buena musiquita Que sepa, que sepa, que sepa bailar Una buena musiquita Bailando, bailando, bailando y gozando Bailando, bailando, bailando ¡Vaya! ¡Ladies! Lean Business Transfers De seguro hablamos